¡Uy, Dios mío! ¡Ya! ¡Siguiente, siguiente! ¡Ya le gustó, ya le gustó la cochinada! ¡Otro medio! ¡No me gustó, no me gustó, no me gustó! ¡Que te vayas de un momento! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Dale que te vayas de un momento! ¡No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó!